¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Sin Corbata. Guadalupe Iori está amarrada de pies y manos de la presidencia de la asamblea. No la suelta por nada. No está en sus planes dejar la presidencia pidió una nueva acción de protección con la excusa de que han vulnerado sus derechos. Yo no sé dónde se ha vulnerado sus derechos, pues lo único que han sesionado en el CAL sin su presencia porque ella no quiso estar y tampoco quiso mandar a su alterna, por lo tal, pues ya es responsabilidad de ella que no quiso estar. Se presentaron las denuncias en su contra, entre ellas la más importante que es la de incumplimiento de funciones. Ya se está preparando otra sobre el listado de personas que ha ingresado gracias a su influencia en la prefectura de Orellana. Hay un listado. Y ahora también no quiere dejar que pase esta conformación de la comisión que tiene que evaluar el CAL. Y con esto sería otra causal más para que en su momento destituyan a Guadalupe Iori. Tenemos el documento en donde ella indica que se le ha vulnerado sus derechos. Vamos a ver hasta qué punto se le ha vulnerado. A quién responsabiliza y todos los pronunciamientos de las diferentes bancadas. Vamos a escucharlo uno a uno y vamos a sacar conclusiones que es lo que más nos interesa en este momento porque dice UNES que necesita noventa y dos firmas, noventa y dos mentes, noventa y dos asambleístas para poder autoconvocarse y empezar a sesionar sin Guadalupe Iori, porque ya no necesitan a Guadalupe Iori. Ahora, tendrán los noventa y dos votos. Vamos a revisarlo a continuación. Pero bueno, si no lo has hecho, mi querido amigo y amiga, y te interesa todo lo que sucede en la política nacional, suscríbete en este momento para que recibas la información ya hecho, no tienes que hacer nada más, solamente una cosita más te pido, un like. Eso es todo. Like, suscripción y usted disfrute de toda la información que le damos aquí en Sin Corbata. Bueno, tenemos el documento en pantalla. Este es el documento oficial en donde dice Guadalupe Iori que se le ha vulnerado sus derechos. Tenemos el documento, lo acusa directamente a Luis Esteban Torres, indica que con todo esto, pues, según los artículos, según las sesiones y según cada una de las actuaciones de los diferentes asambleístas, dice por acá, determine la descripción del acto violatorio del derecho de manera clara y concreta, determinando el momento que viola el debido proceso y seguridad jurídica que reclama. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bajo esta modalidad, pide una acción de protección por los derechos que han sido vulnerados de Guadalupe Iori. Y se la dieron, se la dieron, se la dieron. Todo el mundo llegó a la asamblea el día de hoy, pues, listo a hacer lo que tienen que hacer, trabajar. Ayer se dieron un día más de descanso, cosa rara, no lo es. Ya vemos cómo es. Se dan autovacaciones solitos, pero bueno. Y resulta que llega ya con la idea de Ayabacán. Vamos a volver a la sesión donde tiene que crearse esta comisión para analizar el CAL, para que lo investigue. Bueno, y resulta que hay un nuevo impedimento. Ya pasó la semana pasada y parece que es una excusa semanal. La semana pasada tuvimos una acción de protección que blindó a Iori. Esta semana, hoy día, otra vez se arma la asamblea, se reúne la asamblea y tienen otro impedimento, otra acción de protección. Será una, entonces, la próxima semana también y así tendremos acción tras acción hasta que termine el cargo esta asamblea fallida. Bueno, esto es lo que dijo la bancada de Pachacuti que estaría con Guadalupe Iori porque por ahí lo vemos a Quispe, por ahí lo vemos a este de aquí, Rafael Lucero, que es el jefe de bancada. Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué tiene que decir Pachacuti que apoya a Guadalupe Iori? Ojo, ante los micrófonos no siempre. Ante los micrófonos no la apoyan, pero cuando apagan los micrófonos por texto, por mensajito de WhatsApp y por votaciones, le apoyan a Guadalupe Iori. Atentos con ese detalle. El tema de cómo le ve la bancada de Pachacuti ante los últimos hechos jurídicos que utilizaba la presidenta de la Asamblea Nacional, desde el inicio hemos sido claros. Nosotros vamos a defender la institucionalidad de la Asamblea Nacional, pero también exigimos el respeto a esta institución. No queremos que se intrometan el tema de los otros poderes del Estado. Hemos sido muy claros y hemos manifestado que nosotros vamos a respetar el debido proceso legislativo, mas no estamos de acuerdo que se pretenda poner medidas cautelares en hechos que necesitamos dar solución al interno de la Asamblea Nacional. Y por eso hemos dicho muy claro, nosotros estamos de acuerdo en que se conforme la comisión de investigación a las autoridades del CAL. Pero no tiene que ser solamente a la presidenta. Hemos sido muy claros que tiene que ser a los siete integrantes del CAL. Por eso es que existe... Hijo lindo, están escuchando una atención. Tengo que hacer una pausa porque en este punto ya se habla cualquier pendejada. La comisión es para investigar a todo el CAL, no solamente a Guadalupe y Yuri, por favor. ¿Están o están? Están en la Asamblea pero la mente lo tiene en otro lado. Por eso se dan cuenta, ¿no? Despistados, no saben qué rayos hacer, perdidos en un mar de ideas, vanas. Ante los micrófonos que sí que no estamos de acuerdo, pero cuando les toca votar es totalmente distinto. Saben perfectamente, o sea, ante las cámaras se hacen los pendejos, los mojigatos, los que no saben, los que no ven. Apagan la cámara y son unos vivísimos. Tenemos denuncias firmadas inclusive por varios asambleístas de Pachacuti en que se plantea la investigación del incumplimiento de funciones a los siete integrantes del CAL. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos dicho, estamos de acuerdo. Lo único que exigimos es que se cumpla el debido proceso legislativo. Existen denuncias hoy y hemos dicho muy claro, el día de ayer en reunión de la bancada también se resolvió hablar con la presidenta para que convoque una nueva sesión y se pueda conocer la denuncia de la presidenta. El tipo quiere mezclar todo. Quiere mezclar la evaluación a todos los miembros del CAL por incumplimiento de funciones. No, no, cuidado, Kiki, no, 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 no. Hay que investigar a todo el CAL, pero quien ha incumplido sus funciones es particularmente Guadalupe Iori. No nos venga que a marear, porque es un mensaje para marear, para que la gente se atolondre, no sepa y listo. Creo que el resto está dicho. Vamos con UNES. ¿Qué piensa UNES? Ya vemos a Pachacuti cómo te quiere jugar ahí el yo no fui. Ya vamos con UNES. Bueno, primero estamos viendo que la judicialización de la política ya se ha convertido en una práctica común. Esta es otra de las jugarretas en las que ha incurrido, en este caso, la presidenta de la Asamblea. Nosotros no estamos, señora presidenta, lo hemos dicho en varias ocasiones, para seguirle el juego a usted ni a nadie. Ahora no son solamente ilegalidades, no son solamente mentiras, no son solamente trampas. Ahora se pretende utilizar también la justicia para coartar el derecho y las atribuciones que nosotros tenemos como asambleístas. Por supuesto, lo hemos dicho en más de una ocasión, si es que la solución del entrampamiento en el que nos tiene sumida la presidenta de la Asamblea Nacional es la autoconvocatoria, insistiremos las veces que sea necesaria para hacer esta autoconvocatoria y que finalmente el Pleno de la Asamblea Nacional conozca lo que hace una semana estamos esperando, la denuncia que ya fue calificada por el Consejo de la Administración Legislativa en contra de la presidenta y que ella hábilmente la tiene guardada en su escritorio porque, claro, no le conviene porque eso significa que el Pleno de paso a la creación de la Comisión Pluripartidista ha dado precisamente para tratar esta y otras denuncias. Insistimos y emplazamos a los legisladores. Necesitamos 92 firmas para autoconvocarnos y definitivamente poder ya destrabar el nudo crítico en el que nos encuentra sumida la Asamblea Nacional por parte de la presidenta precisamente por querer aferrarse. Aferrarse al cargo. Entonces, unes a favor de que se dé esta comisión. Como están trabados en este callejón sin salida, lo que pide Marcelo Holguín es que se autoconvoque. Para eso necesitas 92. ¿Hay los 92? No. Hicimos un cálculo ahí a ojo cerrado y sacamos 60. 65 a lo mucho. Y todavía falta bastante para completar esos 92 y que puedan sesionar y reunirse los asambleístas sin Guadalupe Llore. Siguiente. Vamos con bancada no independiente como tal, pero sí un asambleísta entre comillas independiente, Vigilio Saquicela, está esperando el momento, está que presiona para ver de esa forma pues llega a la presidencia de la Asamblea, le conviene todo este tumulto de cosas que están pasando y bueno, vamos a ver qué dice. En legislativa, el hecho de que la Asamblea sea noticia por los escándalos internos de la misma, el hecho de que alguien que no tiene la capacidad para dirigir el primer poder del Estado se ampare en la justicia, no sé a través de qué manipuleos para que se dicten medidas cautelares como las que se dictaron hace pocos días y hoy día se pretende una acción de protección. Acabo de ser notificado con el inicio de la investigación fiscal en el tema de supuesta arrogación de funciones, que es absurdo, y en el tema de la acción de protección no cabe jurídicamente en temas de legalidad, es decir, si se impugna la legalidad del procedimiento de cambio de orden del día, de apelación en la que ejerció el derecho a la defensa de la Presidenta, tendría que ir al contencioso administrativo. Sin embargo, nos toca, si califica a la juez en las próximas horas con concurrir a la audiencia respectiva, ejercer el derecho a la defensa, lo haré personalmente en mi calidad de abogado y justificaremos su improcedencia. Pero esto bloquea la posibilidad de que se cree la comisión, que ustedes solicitaban, la comisión ad hoc que dice la ley, bloquea esta acción de protección, es al menos lo que dice el procurador jurídico. Siempre y cuando la juez, luego del trámite respectivo, que será posterior a la audiencia, dicte una sentencia en la cual declare con lugar la acción de protección. Ahí podría haber un bloqueo que podría ser susceptible de recurso de apelación ante la instancia correspondiente. Pero aspiramos que la justicia no se entrometa en situaciones de legalidad, menos en las... Ya se entrometió, mi querido. Ya se entrometió, Virgilio. Y yo de ella ya daba un paso al costado. Fueron las palabras como para echarle ahí más leñita al fuego, ¿no? Para que arde un poco más toda esta situación con Guadalupe Ayori. Siguiente es Esteban Torres de Partido Social Cristiano. Una vez más se busca desde la presidencia de la Asamblea Nacional la injerencia de la función judicial. Primero fue con las medidas cautelares. Luego fue con una denuncia ante la Fiscalía. Y hoy con una acción de protección a la que yo tuve acceso el día de hoy, en donde se pide que se deje sin efecto la resolución del cual... del decal por la cual se calificó mi denuncia y además se le obligó a la Presidenta a que inmediatamente convoque a una sesión de la Asamblea Nacional. Yo he presentado el día de ayer una tercería cuadriubante para participar precisamente en esa acción constitucional y defender la actuación del CAL. Todavía no se nos ha convocado a la audiencia, pero cuando se han convocado, ustedes sin duda lo conocerán y ojalá sea la audiencia pública para que además sepan lo que ahí se discute, porque al menos nosotros vamos a hacer respetar las decisiones del Pleno, del CAL y de la Asamblea Nacional. Pero mientras tanto, ¿qué va a pasar? Porque no se sabe cuándo... Bueno, más allá de lo que sucede en esa acción que debería desecharse y debería además condenarse por abuso del derecho al procurador de la Presidenta de la Asamblea Nacional, que además es funcionario de esta Asamblea, lo que tenemos que hacer es evidentemente autoconvocarnos. En este día se va a pedir la autoconvocatoria. Van a recoger nuevamente las firmas para una posible autoconvocatoria en virtud de que no hay convocatorias al Pleno y que nos dicen y nos adelantan que la Asamblea se fumigaría los días jueves y viernes. No hay los números. Obviamente la bancada social cristiana pertenece a este grupo de al menos sesenta y cinco que quieren autoconvocatoria. Aún falta algunos cuantos más para llegar a los noventa y dos. Siguiente. Johanna Moreira de Izquierda Democrática. De todas formas y de todas maneras aferrarse a un cargo con el cual no tiene apoyo y ya no se encuentra en la capacidad de seguir liderando las sesiones del Pleno, por lo que hemos visto como se han dado las últimas sesiones. Ha bloqueado que el Pleno como máximo órgano pueda tomar una decisión acerca de la evaluación de los miembros del CAL y ahora plantea también bloquear que el Consejo de Administración Legislativa pueda calificar las denuncias que han sido presentadas por parte de los asambleístas. Nuevamente pretende que la justicia intervenga y le meta la mano a la Asamblea Nacional. Y eso es lo que no puede seguir permitiendo este país. Pero una asamblea que no es capaz de convocar una nueva sesión porque tiene miedo que incorpore un cambio de orden del día en el que creen esta comisión. Y esa es la realidad que está viviendo el país. Una asamblea que no es capaz de responder porque una presidenta no es capaz de dar un paso al costado. Otra de las peores asambleas de la historia. Otra de las peores asambleas. Si la anterior, yo la de Lenín Moreno por lo menos avanzaba con todo el mundo comprado, esta le gana 500.000 vueltas más a la asamblea que estaba con Lenín Moreno en ese entonces. Juan Flores, jefe de bancada del Acuerdo Nacional, donde pertenece, creo, la bancada de gobierno. Y, obviamente, esta de aquí la van a defender, pues, a Guadalupe Iori. Es que ahora hay que resolver qué es lo que hizo el asambleísta Saquicela con el asambleísta Aliaga y Darwin Pereira en un intento forzado de acelerar las cosas y que al final del día terminaron entre instalando una sesión que no pueden instalar, convocando a una sesión que ellos no podían convocar y, en ese caso, el asambleísta Saquicela asumiendo un rol que no podemos olvidar, razón por la cual nosotros resolvimos como bancada expulsarlo de la misma. Así que, en función de eso, ahí no hay legalidad que entre dentro de lo que se estableció en esa sesión. De allí, las acciones que establezca la presidenta de la Asamblea Nacional son acciones de ellas independientes. Nosotros no avalamos ni vamos a respaldar ninguna de ellas porque nosotros no estamos aquí en respaldo de la presidenta Iori. Nosotros estamos aquí en respaldo de la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Y eso significa darle el respaldo a Iori. Gracias, ¿ah? Gracias. Ahí nomás, suficiente. Eso es todo lo que tiene que decir. Siguiente. Este no es asambleísta. Este es coordinador jurídico de la Asamblea. Vamos a ver. Si es legal lo que hizo Guadalupe Iori. Escuchemos a Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea. Bueno, la presidenta Guadalupe Iori ha presentado una acción de protección relacionada con la violación al debido proceso y a la seguridad jurídica. Ustedes han sido testigos en las dos reuniones del CAL el miércoles 6 de abril y el día lunes 11 de abril de este año donde se dieron una serie de violaciones al procedimiento. Lo primero fue que el CAL, por un pedido de cambio de orden del día de un asambleísta, si no me equivoco el señor Darwin Pereira, trató un tema que todavía estaba en competencia dentro de los tres días de la presidencia de la Asamblea Nacional. Eso es imposible. Se violó el procedimiento. Tanto es así que está presentada una denuncia en la Fiscalía General del Estado por posible presuntos usurpación de funciones. Este procedimiento violado dentro de los tres días que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa ha determinado que esa violación sea transmitida o presentada ante los jueces constitucionales, además de otra serie de violaciones que se dieron durante la calificación de las denuncias. Por ejemplo, el caso de la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Torres, quien firmó como Luis Esteban Torres Torres y en la notaría declaró o reconoció su firma como Luis Esteban Torres Cobo. Es inaudito, no es procedente jurídicamente de que una declaración diga una cosa y la denuncia diga otra cosa. Entonces no se cumplió con el numeral 2 del artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ok, eso lo de la firma estuvo raro. Lo de la firma estuvo rarísimo eso, ¿eh? ¿Cómo puede ser posible que te olvides de tus propios apellidos? Estuvo raro eso, lo admito. Último video sobre... Bueno, la presidenta... El coordinador jurídico de la Asamblea. Disculpen. Iba a decir secretario. Veamos. La idea es que el juez constitucional, una vez que revise todo el procedimiento, determine la declaración de vulneración de derechos de la presidenta Guadalupe Yori en el sentido que se le violó el debido proceso y la seguridad jurídica. Con esta declaratoria se está pidiendo como reparación integral que se deje sin efecto la resolución del CAL. Ah, ya. En el momento que si eso sucede de parte de la justicia constitucional, obviamente todo se le trotara en el momento anterior. En tal virtud, obviamente no procedería la conformación de la comisión pluripartilista de Ojo. Eres pillina, Guadalupe. Eres pillina, ¿ah? Te las sabes completas y las que no sabes te las inventas. Busca como sea, ¿no? El mecanismo para retrotraer, o sea, traerla al punto donde nada de esto existía. Quiere borrarnos la memoria a todos y volvernos al punto donde nadie le pedía una evaluación al CAL. Por último, señoras y señores, con esto me despido. Disculpen que es un poquito largo el video, pero había que, pues, identificarnos para que tú te des cuenta. Esto no te muestran los medios de comunicación, obviamente, porque es muy largo, porque tienen que andar mucho en el tema, porque no opinan, porque no unen la historia. Solamente lanzan la información y tú la agarras como puedas. Bruno Segovia había indicado hace unas tres semanas aproximadamente que él tenía toda la lista de funcionarios que Guadalupe Yori había facilitado para que entren a la prefectura de Orellana. ¿En qué quedó eso? Escuchemos y a ver si se articula una nueva denuncia contra Guadalupe Yori. Todavía no estamos recabando documentación para fundamentar la denuncia. Yo he solicitado públicamente que es mi palabra contra la palabra de la señora Yori y se sale a desmentir que es fácil comprobar. No lo ha hecho, sin embargo, a petición de la Comisión de Ética vamos a presentar la denuncia, pero tengo que presentar con las pruebas pertinentes y estamos recabando la documentación. ¿Podría ser esta una salida a este bloqueo legal que existe respecto de las otras denuncias para investigar a la presidencia de la Asamblea? Podría ser, pero más allá de eso nadie está por encima de la ley. No puede haber tramitadores buenos y tramitadores malos. Gestionadores de cargos malos, denunciados y los que son amigos, no. La ley debe ser para todos y la transparencia y la honestidad debe brillar por el bien del país. Por eso hice la denuncia y por ello vamos a presentar ya de manera formal en la Comisión de Ética en los próximos días, una vez que tenga la documentación de respaldo. ¿Se extenderá esta denuncia a la Fiscalía General del Estado o alguna otra entidad? ¿Y qué tipo de pruebas, si nos puede detallar un poco, que están alistando para presentar precisamente esta denuncia? Las pruebas de la relación que tienen los funcionarios del gobierno de Orellana con la señora Yori. Muchos de ellos son exfuncionarios del Consejo Provincial del periodo de ella. Y son afiliados al movimiento Pachacuti. Ahí se establece claramente la relación y las acciones de personal que dan fe de que actualmente están en funciones públicas. ¿Y en Fiscalía se presentará la denuncia también? También vamos a hacerlo, pero en este momento estamos centrados en la Comisión de Ética. Bruno Segovia sabe que la Fiscalía en estos momentos y toda la Función Judicial está en manos de la única tarea, ayudar y proteger a Guadalupe Yori. Por lo tanto, lo veo como que un poquito lejana, ¿no? Ir con la Fiscalía. Sin embargo, él indica que estas personas, a las cuales entraron gracias a la influencia de Guadalupe Yori, pertenecen al movimiento Pachacuti. ¿Quiénes nomás estarán entonces involucrados? Vamos a ver a dónde avanza esta novela, si tenemos parte 2 en esta serie de Sin Corbata. Nos vemos hasta un siguiente video, ya saben, por favor, suscríbanse al canal, aparece en pantalla, vas a estar al día con la información, no te preocupes, déjamelo a mí, yo te mando todos los detalles, tú solamente tienes que suscribirte y dejar un like, eso es todo, y me ayudarías enormemente si compartes este video en tus redes sociales. Nos vemos hasta un siguiente programa aquí en Sin Corbata. Chau.